Y no importa reconocer, me traicionan las palabras O este exceso de ansiedad que me busca y me condena Llego la visión, me reflejo sin querer En el fondo veo un cristal azul y me pierdo más allá Nada es tan fácil y nada es tan fácil ¿Ves cuando juegas a ser héroe? O cuando pierdes la visión, cuando el alma se envenena Vivo en un lugar donde todos nacen muertos Sueñan con ser otro fuerte ante rabia y abandono Nada es tan fácil, ya no me busques nada A mi pesar, mis manos tiemblan esta ansiedad Frente a un cristal Frente a un cristal azul y no me pierdo más allá Frente a un cristal azul y no me pierdo más allá Frente a un cristal azul y no me pierdo más allá Frente a un cristal azul y no me pierdo más allá Y no me importa reconocer Y no me importa reconocer Y no importa reconocer No, 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 no